Hola y bienvenidos, soy Cardi, creador de contenido para el juego Sensei Awakening, vamos a hacer otra comparativa Por un lado, Lune de Balrog contra Ayakos de Garuda, son dos unidades que estarían a punto de venir a global, no creo que tarden mucho Pero vamos a ponerlas cara a cara, vamos a ver que es lo que nos va a interesar, tirar banner por una, si tirar banner por otra, si armarla, no armarla Con lo cual vamos a ver el ranking, vamos a ver los recursos que necesitamos, va a ver que alineaciones funcionan Explicamos un poquitillo las habilidades brevemente de cada una de ellas, miramos los pros, los contras y como broche final Pondremos algún combate de Yamir donde se ven las unidades porque realmente es difícil encontrarlas Para que veáis un poquitillo como se mueven, vale, lo primero de todo, como vengo haciendo habitualmente Voy a dar agradecimientos especiales a los miembros oficiales cardíacos, un saludito y muchas gracias por vuestra ayuda Y por otro lado, si no estás suscrito a mi canal, estás a tiempo de hacerlo, corre, da al botoncito que no te cuesta nada Y activa la campanita que es gratis Y después de todo, ponte cómodo que vamos a empezar Bueno, pues vamos a empezar viendo el ranking de uso de las unidades Y para eso tenemos que pinchar en Kiki y vamos a venir para acá Y vamos a ver cómo se usan estas dos unidades Os puedo adelantar que no son dos unidades muy utilizadas Desgraciadamente el meta en China es distinto a lo que utilizamos en global Y cuesta encontrarlas, cuesta encontrarlas Y aquí en el puesto número 26 tenemos a Lune de Barro con un 5,1% de las alineaciones Realmente para ser una unidad que lleva más de dos meses está siendo muy poco utilizada Vamos a ver si vemos a Ayacos de Garuda Ayacos de Garuda, como veis, Abadesa, Minos, Leo, Camus, Sun de Cadena Tenemos Sun Nachi Fijaros en el puesto número 47, Ayacos de Garuda utilizado por el 1,2% de la gente Es una unidad muy, muy, muy poco utilizada La verdad es que es una pena porque a mí me parece como unidad de control muy buena Que es muy versátil porque te utiliza control, te reduce la salud, te reduce el ataque Creo que no está nada mal pero está muy poco utilizada Yo no sé si el meta aquí en China es distinto a global Porque en China realmente no se utiliza tanto control como en global En global somos más de control, más de control a la partida Más de estrategia y aquí es más directo, más ataque Entonces se puede decir que son dos unidades casi única y exclusivamente unidades Yamir Como pasa con Minos o casi casi como pasa algo parecido con Ichi Que se usa única y exclusivamente en Yamir Entonces bueno, pues como veis, muy poco utilizadas Que no quiere decir que sean poco utilizadas, que sean dos unidades malas Que para nada lo son, eh Ok, vamos a analizar un poco lo que hacen las habilidades de las unidades Por un lado vamos a empezar por Luna de Balrog Que esta unidad no la tengo, no conseguí sacarla por invocaciones Pero vamos a explicarla, ¿vale? Esta es una unidad inmune a efectos de estado Nos va a facilitar dar inmunidad a efectos de estado a nuestras unidades aliadas Y lo que va a facilitar también va a ser agregar sellos de camadura Y pegar duro a esos sellos de camadura Activar esos sellos y pegar duro Con lo cual es una unidad que limita el control del enemigo Y es una unidad que tiene una pegada relativamente buena Vamos a ver la primera habilidad Tiene un porcentaje de daño que empieza en un 100% y acaba en un 120% Más un porcentaje de daño que provoca cada sello de quemadura Empezando en un 60% y acabando en un 110% de daño cósmico Cada sello de quemadura cuando se mueve una unidad enemiga La habilidad número 2 sería esta Y tendría dos funciones Una cuando está transformado O cuando no, mejor dicho, cuando no está transformado Cuando está en modo juez Y otra función cuando está en modo transformado Que se quita el hábito y saca el látigo ¿Ok? Del primer modo lo que nos facilitaría sería hacer O proporcionar inmunidad a nuestras unidades aliadas Y si lo seleccionamos sobre el enemigo Lo que facilitaría sería un porcentaje de añadir sellos de quemadura Cuando se mueve esa unidad La inmunidad que nos proporcionaría a nuestros aliados Sería desde la pesadilla El hielo, el hielo negro, petrificar, aturdimiento, sueño Quiero decir que es una inmunidad realmente bastante buena O sea, inhabilitaríamos al himnos rival A que ponga sello de pesadilla O que entre una de estas de pesadilla Una de estas unidades aliadas Por ejemplo, le podía venir bien a un Siryu Le podía venir bien a una Pandora A esas unidades que se mueven de manera pasiva Entonces le iba a venir francamente bien Y una vez que transformamos a la unidad Lo que nos hace la habilidad sería Un porcentaje de daño que empieza en un 150% Acaba en un 200% Y un porcentaje de daño que haría por cada sello de quemadura Que tenga la unidad Entonces cuando utilizamos esta habilidad Provocaría un porcentaje de daño Más otro porcentaje en función del número de sellos de pesadilla Que tenga el enemigo Con lo cual puede acabar haciendo mucho daño La tercera habilidad Que sería una de sus pasivas Tendría un porcentaje o una probabilidad De poner sellos de pesadilla Más otra probabilidad de Perdón Más un porcentaje de salud Cuando se transforma la unidad A modo de Ya con el látigo Y ya digamos que sale su verdadero rostro Empezaría con un 30% de salud Y acabaría en un 70% de salud Que se añadiría a modo de protección Y la última habilidad sería la que habría una probabilidad De un porcentaje de poner sellos de quemadura Cuando el enemigo utiliza efectos de control sobre nosotros Como por ejemplo puede ser un Shaka Que nos produce efectos de control Pues cuando se utiliza a nivel 1 Habría un 50% de probabilidades de poner sellos de quemadura Y a nivel 5 un 100% de probabilidades de poner sellos de quemadura Como vemos las habilidades más importantes de Lune de Balrog Serían las dos primeras La primera que sería la que hay un porcentaje de daño Más otro porcentaje de daño que provocaría los sellos de quemadura Cuando se mueven los enemigos Y la habilidad número 2 Una vez que está transformado Aumentar el daño cósmico cuando ataca Más el daño a mayores por cada sellos de quemadura Que tenga la unidad Con lo cual estas son las dos habilidades más importantes Vamos a seguir con Ayakos de Garuda Que esta sí que la tengo desbloqueada Y la tengo aquí Y vamos a verla La primera habilidad haría un porcentaje de daño Que empezaría en un 80% y acabaría en un 140% Más un porcentaje a mayores Si tiene el sello que le han mandado al cielo Ayakos Quiere decir que cuando mandas una unidad al cielo Cuando cae que tiene un sello Y esa unidad si es atacada de manera con el ataque básico Aumentaría ese daño A nivel 1 un 80% más un 30% Como he dicho antes Y a nivel 5 un 140% más un 50% La habilidad número 2 sería la que nos va a mandar por los aires A la unidad enemiga o a la unidad aliada También se puede hacer sobre un aliado Por ejemplo lo podríamos utilizar sobre un aliado Si prevemos que el tan alto rival le ha puesto el ojo de Mordor Y le va a atacar Con lo cual podría liberarse de ese ataque Y si lo hacemos sobre un enemigo Tendría un daño de caída que empezaría en un 200% Acabaría en un 520% Y lamentablemente esta habilidad tiene un turno de enfriamiento Quiere decir que si la utilizamos en la ronda 1 En la ronda 2 no la podemos utilizar Salvo que demos doble turno con Luna o con Hasun La habilidad número 3 Tendría un... La reducción de salud y una reducción de ataque A la unidad enemiga Empezaría en nivel 1 con una reducción de un 10% de salud Y un 10% de ataque Y pasado un turno le devolvería un 70% Quiere decir que un 30% se perdería Y a nivel 5 quitaría un 40% de salud y un 40% de ataque Y pasado ese turno devolvería un 60% Pero tienes dos condiciones Y una de ellas es que también tiene un turno de enfriamiento Y otra es que no puede reducir más de un 50% del total de la salud del enemigo Con lo cual si un enemigo tiene 100.000 puntos de salud Lo máximo que le podríamos quitar sería 50.000 Y en ataque también lo máximo que podamos quitarle sería un 50% ¿Ok? Y la última habilidad sería la que nos proporcionaría Recuperar una cierta cantidad de salud Cuando utiliza su habilidad de quitar salud al enemigo A nivel 1 recuperaría un 40% de salud Y a nivel 5 recuperaría un 100% de salud Nunca puede recuperar a Yacos de Garuda Más del 100% de su salud No pasaría como Siryu O como Lune de Balrog Que ese sobrecoste o sobreañadido de salud Se une a modo de protección Pues aquí no Si tienes a Yacos de Garuda A un 80% de salud Si recupera un 100% Se quedaría como máximo el 100% ¿Ok? Vale Perfecto Vamos a pasar al siguiente punto Y vamos a ver alguna alineación donde se pueda estar usando Como le habéis visto no se utiliza mucho en el ranking Para ver alineaciones tenemos que irnos a Yamir Y vamos a ver alguna alineación donde se utiliza Y aquí por ejemplo tenemos una con el pato dorado Lune de Balrog Hades Con canon dragón Hasun Y papillón Como veis el combo Hades canon está súper utilizado en Yamir Y vamos a ver como tiene armado a Lune de Balrog Como vemos atacante cósmico Rosario sello espiritual Infrabundo Y como cosmo central está usando Hada del Pantano Habilidades que preferiblemente hay que subir Serían las dos primeras Y vamos a ver si vemos a Yacos de Garuda Aquí tenemos una alineación con Jun, Himnos, Atenas S, Hayacos de Garuda Thanatos y Minos Vamos a ver que cosmos tiene armado Tiene armado al rosario sello espiritual colibrí Y como cosmos central tiene este Que realmente no sé el nombre Pero lo que nos proporcionaría sería un 10% de escudo Un 10% de escudo En función de la salud Un 10% de escudo a modo de protección durante dos turnos Y cuando se disipa ese escudo aumentaría el ataque un 15% Como vemos da prioridad a las dos últimas habilidades Con lo cual ya podemos entrever un poco Que habilidades necesitamos subir a cada una de estas unidades Ok, vamos a pasar al siguiente punto Coste de recursos que necesitaría cada una de las unidades Después vamos a empezar con Ayacos de Garuda Y Perdón, con Lune de Barro Vamos a empezar con Lune de Barro Las habilidades que principalmente había que subir a Lune de Barro Serían las dos primeras Y mínimo creo que para que sea un poco efectivo Y haga un poco de daño Habría que subirle a nivel 4, 4, 1, 1 Para que sea mínimamente usado Ya sabemos que nos va a proporcionar inmunidad Aunque tengamos las habilidades en 2, 2, 1, 1 O incluso 1, 1, 1, 1 Nos iba a proporcionar la inmunidad Con lo cual Digamos que la inmunidad ya la tiene de manera natural Simplemente sería añadir 4, 4, 1, 1 Para que tenga mucha más pegada y mucho más daño esta unidad Ok Y vamos a ver Lune de Barro Perdón, vamos a ver ahora a Ayacos de Garuda Y Ayacos de Garuda Pasaría algo contrario a lo que pasa con Lune Y sería 1, 1, 4, 4 O 1, 1, 3, 3 Más o menos la cantidad de recursos que necesitan las dos unidades Sería algo parecido Con lo cual la primera habilidad Que es un ataque básico No haría falta subirle La segunda habilidad Que sería la de control Como tampoco tenemos necesidad de que ejerza Excesivo daño de caída Podemos dejarla a nivel 1 Que ya nos va a hacer el control La tercera habilidad Es la que nos va a facilitar reducir la salud Y reducir el ataque Con lo cual esta es importante Y la última habilidad Es la que nos va a proporcionar cierta supervivencia A Ayacos de Garuda ¿Vale? Entonces más o menos a coste de recursos Puede ser un poco parecido Por un lado 4, 4, 1, 1 Por otro lado 1, 1, 4, 4 Pero son habilidades un poco orientativas No tiene que ser nada definido Siempre digo lo mismo Que un poco depende del nivel de Galaxy En el que te muevas De como quieras armar a la unidad Pero bueno Más o menos La cantidad de libros que necesita una y otra Es muy parecido Y muy parejo ¿Vale? Ok Ya una vez explicado todo Vamos a ver los pros y los contras De cada una de las unidades Por un lado empezamos por Lune de Balrog Y yo creo que Lune de Balrog Como puntos positivos que tiene Es que nos va a proporcionar Mucha inmunidad A efectos de control del enemigo Por eso en China no se utiliza mucho Porque prácticamente no se utiliza control Pero nos evitaría el control de aturdimiento El control de silencio De petrificación De sueño De pesadilla O sea Quiere decir que es un control bastante bueno Podemos utilizar la habilidad Contra el enemigo Para quitarle estados O buff que tenga Podemos quitarle estados positivos Y se lo transformaríamos en sellos de pesadilla También es una acción bastante positiva Otro punto a favor de Lune de Balrog Es que realmente requiere Poco consumo de energía Porque con un punto de energía Prácticamente nos está haciendo Una función bastante buena Así que creo que no está nada mal Y como puntos negativos Es que necesita Relativamente una cantidad de libros No muy elevada Pero bueno Habría que empezar con 12 libros Con lo cual A estas alturas de la película Y como están los banners en global Es una cantidad realmente Un poco alta ¿Vale? Y tampoco he encontrado Muchos puntos más negativos Realmente yo no sé Por qué es una unidad poco usada Porque a mí francamente Me gusta Ahora vamos a ver A Ayacos de Garuda Y Ayacos de Garuda Como puntos positivos Es que ejerce un control bastante bueno Si mandamos por los aires A Thanatos E impediríamos Que se le llene la barra de ira Impediríamos Que nos ponga el ojo de mordo Sobre una unidad aliada Si Hades ha lanzado el eclipse Ya sabemos que se activa En el turno 3 Cuando el turno 3 Se tendría que activar esa habilidad Si Hades está en el aire No activaría el eclipse Entonces eso es un punto positivo Cuando caen Caería fuera de la enredadera De la enredadera de Jung Por ejemplo Entonces eso es algo positivo Entonces no está mal Como punto negativo Yo diría que tiene un punto O un turno de enfriamiento Eso le hace que pierda Centro de efecto de control Y tengamos la necesidad De combinarlo con un Hasun Para que sea efectivo Como punto negativo También podemos añadir Que tiene una supervivencia buena Porque se recupera salud a sí misma Con lo cual no está nada mal También nos facilita Que pierda salud Y pierda ataque al enemigo Con lo cual Son puntos bastante positivos Así que Correcto Y ahora para finalizar El dar el broche final Vamos a ver un par de batallas En Yamir Para que veáis Cómo se mueven las unidades Y vamos a ver Un par de batallas rápidas Y acabamos con ello Vamos a ver Esta primera En la que se ve A Lune de Balrog Vale Está en el equipo de enfrente Le tenemos enfrente Le vamos a ver perfectamente Vamos a ver Cómo lo utilizaría Y no ha conseguido matar A de ese sesión Pero igual Haces básico con canon Para activar A Hypnos Activarnos el rival Y pone sellos de pesadilla Vamos a ver A Yacos Perdón Vamos a ver Lune de Balrog Y ha hecho Un ataque básico Porque necesitaba Activar el eclipse De Hades Vuelve a hacer Básico ese canon Quiere guardar Energía Y hay dos Hay dos Lunes de Balrog Ha tenido que forzar La evolución De Papi Juan No se le está viendo Mucho en acción Pero como ve Ya empieza a ver sellos De pesadilla En el equipo rival En el equipo de arriba En el equipo de abajo También está lleno De sellos Papi Juan Haciendo de las suyas Un Lune de Balrog Está transformado Y el otro Sigue en modo juez Y cuando ha explotado El triángulo Ha reventado Y vemos Latigazo Y fijaros La vida que le ha quitado Fijaros La vida que le ha quitado Ha sido terrible Así que hemos visto A dos Ayacos Perdón A dos Lunes de Balrog Que tampoco Lo hemos podido ver Mucho en acción Sinceramente Vamos a ver Otra partida Con Con Ayacos A ver que Vemos Y había una partida Por aquí abajo Esta misma A ver si podemos ver Un poco En acción Vamos a ver Donde está Ayacos Si está arriba o abajo Vale Está Ayacos Arriba Con Ayacos Y con Minos Reventó a Thanatos Un Sion ¿Eh? Vamos a ver Si funciona O le hace Trabajar A Ayacos O no le utiliza No le ha dejado Energía No le vamos a ver En acción Como veis Lamentablemente Son unidades Que quedan Relegadas A un segundo plano Porque Los primeros turnos Prácticamente La energía La tenemos que usar Para un Himnos Para un Hades Para un Canon De Géminis Con lo cual No queda mucha energía Para ellas Eso puede ser Una de las razones Por las que no se use mucho Pero realmente El lunes de barro No necesita muchos puntos De energía Con un punto de energía Ya empieza a activarse Ya empieza a funcionar Entonces no está mal Vale Ha mandado A Ichi Para que no De velocidad A una unidad Aliada Minos controla Al Canon Rival Y realmente No lucen mucho En la partida Estas dos unidades En la partida De antes Lune no ha lucido Mucho En esta partida Jakos Tampoco está luciendo Excesivamente No hemos podido Ver mucho Lamentablemente A ver si hay otra Partida Donde le podamos ver Un poco más En acción Había otra partida Aquí en Yamir A ver Tenemos aquí Esta Y tenemos aquí Esta Bueno vamos a poner Esta misma Por ejemplo Voy a dejar Voy a dejar La velocidad Por dos Para que sea Un combate Rápido Tampoco quiero Que se alargue Mucho El vídeo Vale Entonces vamos A ver Como La maneja Porque tiene A un Kiki Para dar turno O dar Dos puntos De energía Seguramente Quiera utilizarle A Jakos Vamos a ver Vale A deslanza El eclipse Y mando A Tanatos Vale Tanatos Arriba Cayo Tanatos La ira Que se le ha rellenado De los primeros Movimientos De las unidades Y Y vaya F No Bueno Pues No Os puedo enseñar Más Os he tratado De explicar Un poquitillo Todo lo que he podido Sobre dos unidades Así que Poco más Que comentaros Espero que os haya gustado El vídeo Que os ayuda A decidiros De cara Al futuro Banner De las dos unidades Para que tengáis Claro Si queréis Tirar por ellas Si no Queréis Tirar por ellas Un poquitillo A modo breve Que es lo que Hacen las unidades Lo he dicho Al principio Del vídeo Muchos agradecimientos A los miembros Cardíacos Y sobre todo Si no estás suscrito Al canal Hazlo ahora Y dale a la campanita Para no perderte Nada de mi contenido Y muchas gracias Un saludo